Hoy me he levantado dando un salto mortal, he echado un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hoy algo me dicen, que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre, he jurado a mí mismo que no doy mi lección, porque hoy, de hoy no pasa, y voy a pasármelo bien. Voy a cogerme un pedo, no es que hace la ficción, y de no estar a casa con la sonrisa puesta, mañana yo te puedo dormir en la fiesta, pero esta noche no, esta noche no, esta noche, no sé, algo me dicen, que voy a pasármelo bien. Bueno, vamos a ver, qué encontramos en esta escandilla de teléfonos, nunca se sabe. Marta, María del Mar, Ana, Elena estará, no sé, pero voy a pasármelo bien. Hoy me he levantado dando un salto vocal, me he quitado mi cama sin usar las manos, dando volver entonces he llegado al baño, le he dado buenos días a mis padres y hermanos, porque hoy, hoy no sé por qué, pero voy a pasármelo bien. Voy a pasármelo bien, voy a pasármelo bien, voy a pasármelo bien. Muy bien, muy bien, muy bien, voy a pasármelo bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y voy a pasar, voy a pasármelo bien, voy a pasármelo bien. Voy a pasármelo bien, voy a pasármelo bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a pasármelo bien. Voy a pasármelo bien, voy a pasármelo bien. ¡Uy!